¡Ya somos más de 4.000 en Twitch! Muchísimas gracias a todos porque estamos creciendo una barbaridad en Twitch y os voy a dejar abajo el enlace a mi canal de Twitch en el que hago directos diarios. Ha empezado una nueva fase en esta temporada 2, es la segunda fase de la temporada 2 o fase 4 que le han llamado. En esta fase no hay ninguna novedad así importante, no hay ningún modo de juego nuevo ni ninguna cosa de este tipo. Lo más importante es que han vuelto a poner los objetivos gratuitos y en estos objetivos podemos conseguir un contrato nominativo de 5 estrellas que como sabéis es un fichaje gratis de un jugador de 5 estrellas de estos que van apareciendo. Es el primero que veis aquí, partidos, evento de tour. Aquí veis que hay que jugar 5 partidos y da igual si ganas o pierdes, 5 partidos. Donde vienes al botón que pone Dream Team, pulsas en la opción de eventos y el del medio es evento de tour, partido contra la IA. Son partidos versus com y da igual que ganes o pierdas, tienes que jugar 5 partidos y conseguirás un contrato para fichar un jugador de 5 estrellas. Una vez consiguieras ese contrato de 5 estrellas vas al botón de contratos, que es el lugar donde vas a hacer los fichajes. Tienen los jugadores normales que son con GPs y tienen los jugadores especiales, donde está la caja de leyendas y donde están otros jugadores especiales. Por ejemplo, los que pone contrato nominativo. Y ahora nos han puesto para que todo el mundo pueda tener a Haaland gratis. Un Haaland entrenado hasta el 92 de media. Tiene aparte 7 niveles, así que lo puedes mejorar todavía tú un poco más a tu gusto y mejorarle el estilo de juego del equipo. El más importante, Haaland. Después de Haaland de 5 estrellas, pues Álava para mí. Bueno, de hecho es el segundo que más media tiene. Aunque si te gusta más Eriksen, que te hace ilusión, Coutinho o algo, pues también está por aquí. La caja que han puesto de leyendas, por cierto, pues es del Manchester United. Ayer le echamos un vistacillo en el directo. Está Schmeichel, que parece un porterazo, la verdad, por lo que estuvimos viéndole. Paul Scholes no me llama mucho la atención, es el que menos de los tres. Y Lau, y ya lo dije en el directo, me pareció brutal, sobre todo las habilidades del jugador que tiene. Remate primer toque, pase primer toque, pase en profundidad. Superioridad aérea con cabeceador y le puedes poner 90 de finalización y 90 de cabeceo. Y bueno amigos, pues siendo Haaland el protagonista de esta fase nueva, yo creo que lo que voy a hacer es ficharlo, ponerlo en mi equipo. Que por cierto, he cambiado la estrategia radicalmente. La he cambiado, estaba harto, estaba estancado y la he cambiado. Así que vamos a fichar a Haaland y voy a probarlo en un partidito. Ahí está, contrato nominativo, 5 estrellas. ¡Bim! Haaland se viene para el equipo. Como os decía, he cambiado la estrategia radicalmente, he puesto todo defensa aquí, 4 centrales prácticamente. Casemiro entra al equipo titular y arriba pues 3 delanteros. Y Haaland por ahí, que es su debut y lo vamos a probar. Por cierto, no, 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 Cristiano Ronaldo, flecha roja. Tendré que poner a Lewandowski, sí, tendré que poner a Lewandowski. Pues así estamos. Se viene el partidaco de divisiones en línea. Estoy en tercera división, ya sabéis que a los de primera nos bajan a tercera. Me ha tocado el rival de tercera división, así que es un rival de primera división. Ya sabéis que la tercera división es la nueva primera división. Cuando empezamos... Cuando empezamos fase, digamos. Vamos, Lewandowski. ¡Qué grande Lewandowski, sí señor! ¡Ahí está mi Levi! ¡Qué bien canté! ¡Qué bien canté! ¡Vamos! ¡Halan el segundo! ¡Halan el segundo! ¡En su debut! ¡El titán! ¡El vikingo mastodóntico! ¡Halan! ¡Marcando gol! ¡Perfecto! ¡Qué bien! Así me gusta. Así me gusta, Haaland. Así es un debut. ¡Ojo que viene Haaland otra vez! ¡Uy! ¡Halan! ¡Halan! ¡Casi metemos el tercero con Mbappé! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Estos partidos hay que sentenciarlos. ¡No, no, 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 no! Creo que es córner, 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 córner. Me daba miedo dar el pase a la banda y regalar el balón. ¡Cuidado! ¡Le ha dejado pasar Neymar! ¡No te vayas del campo! ¡No me toques los huevos en Mbappé! ¡Venga, llega! ¡Puyol! ¡Ah, qué pena! ¡Oh, qué pena, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale que casi me da un chungazo al ver esa última ocasión! 2-0 ganando primera parte. Una buena primera parte. El rival juega muy bien. Es normal que te hagan ocasiones. 2-0 ganando. Gol de Haaland. Esto... Marcha bien, ¿eh? Marcha bien, pero claro, queda... Queda aquí medio partido, que es un mundo. ¡Dios! ¡Era clarísima la ocasión, tío! ¡Era clarísima! O sentenciamos esto... O lo vamos a pasar muy mal. ¡Qué golazo de Mbappé, tío! ¡Qué golazo de Mbappé, por favor! ¡Qué enganchada! ¡Buf! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡El cuarto Lewandowski! ¡Sentenciando Lewandowski! Yo creo que 4-0, minuto 65. Joder, muy mal. Tendría que ir esto ya para no haber sentenciado el partido, ¿eh? Momento de hacer algunos cambios. 4-0, minuto 77. Bien, Llorente está reventadito. Así que meteremos a Camavinga. Ah, no. No metemos a nadie. ¡Se acabó el partido, amigos! ¡Victoria! ¡Has ganado! Y así tenemos la tercera división en estos momentos. 6 partidos jugados. ¡15 puntos! Necesitamos 19 para subir a segunda. 4 puntitos en 4 partidos. Hostia, tenemos que conseguirlo. Está a tiro ahora mismo y hay que conseguirlo. Nos vemos en muchos más vídeos y directos y hasta luego.